Buenos días y hola astuto YouTube, acabo de despedir el vlog que visteis ayer. Si no lo visteis, lo podéis ver que al final os dejo el enlace. Hoy no me he venido a la casa, uh uh. De verdad, qué pesadilla se me hace venir a la casa. Pero es que tengo que venir, dicho por lo menos, un día por cada habitación. Y habitaciones hay porque contamos por habitación, cuarto de baño. Pero me he venido, me he traído a las niñas de estar aquí ayer con plata a reventar. Ah, ahí ya está muy Augusto allí en el piso, eh. Y os voy a enseñar lo que he hecho. Julio está por aquí también, limpiando, vaciando. Porque yo no me vengo sola, porque yo estoy tan... Ah, y es que no os podéis hacer una idea como estoy yo de Augusto allí. Bueno, ya he hecho el cuarto de baño este. No voy a entrar, porque está todavía el suelo mojado. Pero, lo podéis ver, he dejado ese sexto que lo dejo ahí. Que lo he fregado también y se está secando. La ventana ahora la tengo que cerrar. Pero bueno, este ya está recogido. Ahora pondré el papelero en el suelo. Cierro la puerta y chao, chao. Le he dejado... He quitado unos cuantos de los postres, pero le he dejado ahí a un llorapal, eh. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Durrista? Esperado. Y si lo veis, se lo dejo para alegrarle a la mujer cuando se cierre la puerta del cuarto de baño. Pues bueno, ya está todo listo, listo, listo. Ya cuando venga, es que no quiero dejarla, vaya a ser que está húmeda. La cierro y punto. Y bueno, pues aquí tengo todas las armas. Y ya, el próximo día, esta. Que es vacía de armario y limpia de armario, que está más gorda que el cuarto de baño. Pero cada día una. Sería una... Dos... Tres... Cuatro, la de los niños. Cinco, este cuarto de baño. Seis, el cuarto de baño de abajo. Siete, el salón. Ocho, la cocina. Nueve, el cuarto de jugar. Diez, el patio de adelante. Y once, el patio de atrás. Pues sí que nos quedan días, Julio. ¿Has visto? Sí, tranquilito. Se hace un par de horas diarias. Se hace... Ya no se acepta, eh. No, ya me la he llevado cuando... Ahora es corta, ya. Tengo que... Es que son muchas cosas, de verdad. Y anda que no estoy dejando más cosas. Uy, cuando venga esta mujer la voy a tener que llamar para que venga por si quiere llevar un porte más. Y ahora me voy a llevar lo imprescindible. Hay cosas que tengo a la venta que las estoy poniendo más baratas para que huelen y las estoy dejando aquí. Pues voy a recoger lo que me haga falta. Mira, es que se seca eso. Y nos vamos para allá, para la hora de comer. Porque me he traído las perras porque a los niños... Sergio se ha ido hoy a comer con el padre. Y Xavi se ha ido a comer con... Con la familia de la novia. Así que... Digo, bueno, nos traemos las perras que no quería dejarlas solas en el piso. Se me está haciendo un mundo. Lo juro que se me está haciendo un mundo. Esto, eh. Esto. Porque como no me gusta ya... Es que estoy tan feliz allí. Estoy tan a gusto. Una cosa exagerada. ¡Ay, Dios mío! Ya está. Por hoy nos vamos de aquí. Ya dos horitas hemos echado. La quilla la pobre dice, otra vez nos vamos. Ahora la cojo en brazo, pobrecilla. Porque está, a ver... Está un poquillo lejos. Vamos andando, pero no está cerca, cerca. La verdad. Y la pobre ya es que viene reventadilla. Así que... Que así, que así se queda. El cubo de basura, ahora lo fregaré bien allí. Que me falta mi cubo de basura. Y viniendo todos los días. Tengo que... He dejado ya aquí preparado para que veáis. Lo de Movistar. Que hay que guardarlo todo, limpiarlo. Y... Ah, voy a apagar el termo. Voy a desconectar acá. Limpiarlo y entregarlo. Venga, os guardo a vosotros también. En esta fundita que os la enseñé a comprar otro día. El chino, mira qué monería. Aunque tenía la del ojo, pero aquí cabelletero. Pero si lo estoy siguiendo... Lo estoy siguiendo. Venga. Y si me equivoco, pues ya está. Que no es así, Julio. Y como él, yo te lo pongo en la foto. Es así. Exactamente pone la foto. No, es que la ha cerrado. Mira, es así, sujeta. Yo lo cerro, ¿cómo pone la foto? Es que no es a cerrado, que es abierto. ¿Cómo vas abierto? Mira, es así. Esta es la espalda. Y aquí lo tienes abierto. Y se hace así. ¿Pero qué dice? Pero así no sale como en esa foto? Explicativa. ¿Cómo así? ¿Qué dice? Cariño, ¿pero qué dice? No se parece en nada. Míralo, que sí. La foto aquí. No, mira. Toma, voy a intentarlo. Es que de verdad, es que no sabes seguir los descripciones. Míralo, si lo ponen aquí, las instrucciones. Mira. Yo lo estoy viendo en la foto. Mira, esto es tramallera, queda para arriba. Con un poco de práctica. En la foto queda más bonito, verá. Uy, qué cosa. Uy, qué cosa. Sientate, siéntate. No, es que no está bien puesto. Es que mira. Espera. Bueno, pero tú, a ver. Siéntate primero. Mira. Es pues, activa contra realidad. Está guay, ¿no? Su función la cumple. De puz recogido y de cama abierta. La función la cumple. Que después se nos quede tan bonita como está la NRS. Bueno, pues ya cogeremos mañana. Que ahora lo hemos... A ver. También es verdad que esto está... El comprimido tiene que expandirse loco un poco el colchón. Sí, también está recién sacado. ¿Veis? Ya parece mal lo de la foto. Claro, tiene que... Es como la idea genial, ¿eh? Hincharse, está guay. Oye, y es muy cómodo, ¿verdad? Sí. Es raro de ver, pero es cómodo. Sí, sí, sí. Hombre, es que esto para el estudio va estupendamente. Es que mirad el espacio que te ocupa una cama, ¿eh? Es que es una cama. Y habéis visto lo grande que es. De todas maneras, yo ahora lo dejaría abierto que se expandiera. Claro. Sí, lo vamos a hacer. Entonces, tú quieres montar la cama o simplemente sacas esto de aquí. Es simplemente. Bueno, simplemente o abres la crema. Sí, sí, se abre fácil. Lo que pasa es que está comprimido de estar tanto tiempo al vacío del embalaje. Lo vamos a dejar así. Tú tienes que hincharse un poco. Que se hinche. Al menos durante lo que queda de mañana. Lo voy a poner así para que la quilla no... No sé si ya está allá. Pero la quilla, mira, mírala, ¿eh? Está boquiada porque se lo hemos quitado. Obnubilada. Está boquiada. El tambor lo pondremos para ir. Y ahora vamos por el lavaplato. ¡Uy, madre mía! Ahí está ya Julio investigando. Tiene cinco programas. Que yo no mire. Cinco programas. Sobre todo el eco, que es el que más uso yo. Lo único que no tiene es el enjuague, que a mí me gustaba mucho, de mi lavaplato. Pero se le puede poner un programa de estos cortitos. Solo para empezar hay que le haga el enjuague. Tiene media carga, que yo no uso media carga. Porque la verdad, media carga, no creáis que tanto las lavadoras y todo, media carga, te gastan menos de agua. Pero la energía, yo para mí que es la misma. El centrifugado y todo. Entonces yo la media carga no la suelo usar. Utilizo más los programas eco. Y el mío tenía eso, que yo metía los platos y le daba un enjuagado si no se me llenaba. Pues ahora, pues bueno, ya me buscaré la fórmula. Estoy haciendo la primera comida. O a ver, hemos comido otra vez que ya aquí. Pero he comido, por ejemplo, anoche cenaron los chicos varitas de esas de pollo americanas con patatas fritas que le hicimos en esto. Y a mí me encanta. Para los precocinados me gusta mucho. Y ahora lo que estoy haciendo, mirando para atrás, ve lo que tengo. Qué desastre. Estoy haciendo arroz. Y hay dos chavis que nos dicen, ay, que la pechuga la tengo en la casa. Tengo las pechugas ahí en la casa. Entonces me ha ido a su... Ay, que me está cogiendo de la basura. No, 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 no. No. Es que esta basura... Ya me he traído mi cubo, pero estoy esperando que se me gaste esta basura y este cubo fuera. Estoy tirando tantas cosas. Es que esta casa es como un puzzle. No puedo... No puedo estar guardando, guardando, guardando. De hecho, al poner ahora aquí la lavavajilla, la aspiradora, para que no esté aquí. Porque yo este armario lo uso mucho. Tiendo la ropa aquí. Y, como podéis ver, me es muy cómodo tener la ropa ahí. Además se seca. Y además si llueve esto no entra el agua. Así que a mí me va muy cómodo y se me seca muy rápido, la verdad. Y entonces esto que se ha llevado ahora el carrito Julio. Yo estos armarios los uso bastante. Tengo aquí las herramientas. Por ahora lo estoy usando bastante. Entonces lo que he hecho, que yo tenía ahí el aspirador este, la escoba esa de este que he comprado de ropa. Oye, la ropa interior. Esa la dejo aquí colgadita. Y con el aire nada más se me seca. La he puesto detrás de la puerta del cuarto de baño de los niños. Que ahí tienen más espacio. He puesto también esto aquí. Uno de los que compré. Porque así se tapa un poquito eso. No sé si voy a poner otro también aquí. Porque esta puerta ahora mismo está abierta. Pero luego cuando se cierre, a lo mejor pongo para el invierno. No lo sé. A lo mejor pongo otro aquí que quede... Yo creo que sí, ¿no? Ahora mismo es que solo he puesto uno porque tenía... Sabéis que eran diferentes los rollos que compré. Como podéis ver, aquí en la cocina sí tengo que tener la luz encendida. La cocina quizás es lo que tiene menos luz de toda la casa. Porque al tener ahí el lavadero. Y eso está cerrado. Pues claro, no tiene tanta luz. Para el día a día sí. Pero para cocinar como que no. Bueno, pues ya habéis visto el lavavajillas. Que está aquí... No lo he probado porque digo, mira, yo no para probarlo. Yo ya lo pruebo con los platos. Porque trae esto. Yo creo que este... Esto trae todo en uno, ¿no? Quantum más. Sí, yo creo que esto es todo en uno. Así que lo probaré con ese. Todo esto, ¿veis? Ya para reciclar. ¡Ay, las cajas! Y el pool lo tengo aquí ya que se termine de hinchar. Y esta tarde ya lo doblamos y lo ponemos. Mirad que gordito, ¿eh? Estoy muy contenta con esto, ¿eh? Muy contenta. Esto lo único puñetero que puede tener es que se le rompa la funda. Que habría que hacerle una. Pero muy contenta con el sistema. Hay que ver qué cosa, ¿eh? ¿Sabes qué marca, eh? ¿Ves? Pone Beck. A lo mejor por ahí lo podéis encontrar. Patentado. Mirad. www.packbeck.com Y a ver si lo encontráis. Está más barato. La verdad que está súper ideal, ¿eh? Para temas de espacio. Súper ideal lo veo. Voy a decir que Julio ha ido a Correo a llevar el otro... El otro pool que tenía que llevar. ¡Ay! Me acordé de vosotros ayer. Mirad qué botella más chula de vino megaverde. ¡Ay, qué bonita! Para estrenar el piso. Pues ya la habría llevado. Mirad qué bonita. ¡Ay, qué ilusión me hizo! A ver, el frigorífico en fría ahora ya no parpadea. Pero me han dicho que vaya por otro nuevo. Pues yo voy. No veas tú. Esta tarde me queda lo del frigorífico. Que tengo que ir al parque comercial. A la aquí. Y la perra voy a intentar ver si la llevan los niños. Para que deleguemos. Ahora lo que no voy a poder ir hoy a la casa. ¿Tú ves? Y mañana por la tarde. Sí que sí. Ya por las tardes, todas las tardes me voy a la casa a terminar de limpiar. Y terminar de traer cosas. Tengo ganas de cambiar el grifo porque... Este grifo sí está medio que... Esto es una historia. Esto están todos borrados los números. Y el mío, como era al revés, digo, esto no calienta. Es que no están... No, lo voy a tener que escribir. Los números que no los tengo... Y no los sé cómo son. Y el horno ya os dije para almacenamiento. Y el grifo es que quiero poner mi cacharro ese del filtro. Yo estoy acostumbrada al filtro este, al tap. Este. Y en ese grifo no puedo. Entonces compré un grifo en el aquí. Que lo tengo aquí. Aquí. Tengo el... Que digo, oye, a ver si lo encuentro más barato por internet. Pero la verdad que por internet... Lo he visto más barato a lo mejor 12, 13 euros. Y este costó 20. Y ya casi que lo tengo aquí que voy a poner este. Más que nada por lo de la longitud. Claro, lo voy a abrir y voy a ver... Aunque lo veis fuera. Pero bueno. Lo voy a mirar. Que me lo ponga Julio. Porque quiero que Julio me ponga el grifo ese. Y que me... Que me abra aquí. Porque esto está... Ya ves tú yo el mío que lo limpio cada dos por tres. Esto. ¡Ay, cómo está! Con lo que yo limpio eso. Y yo de mi casa lo limpio. O sea, de mi casa. Cuando yo ya... Pero a mí me da un asco. Digo, mira ahora que lo... Que lo haga, ¿eh? Y ahora voy a mirar lo del grifo a ver si va bien este. Porque... Ya os digo, me había ahorrado a lo mejor 5 euros. Y voy a tener que estar buscando y tal. Ya me lo quito de en medio. Qué lástima porque... Leche. Este va bien. Va una cosa que me va bien en la cocina. Pero no me cabe lo del filtro. Y yo... Es que no estoy bebiendo ni agua. Ahora le he dicho a Michelle que me traje una cervecita. De curvatura me va bien. Pero esta base es más ancha que esta. No sé si esto se puede poner. O hay que poner una anilla o algo. Ahora que me diga Julio. Esa calle no tiene salida. Sí que tiene. Mirad que es la noche. Sí que tiene. Siempre hay una salida por la calle. ¿Qué, qué, qué? Hemos tenido que ir al parque comercial. A lo del frigorífico. No hemos dado vuelta. Madre mía. Ha sido divertido. Y esto hay que gustar. Porque en el aquí quería un cubertero extensible. Que me hace falta para el cajón. Y no estaba. Qué rabia. Por otro lado también he visto la pintura de Charpay. La del color que ya quiero. O sea que tengo que volver a cambiar una pintura. Y a ver si han traído ya el cubertero extensible. ¿Ves cómo se ha salido? Mujer de poca fe. Tienes que visualizarla. Estoy saturadísima. Yo, entonces podéis traerla. Hay que poner llevado al listarrán. Me ha invitado al listarrán a hacer unas tapitas. Pero yo estoy pensando que yo tengo que llegar a casa. Tengo que editar. Le digo, es que tengo que editar. Mañana. Mañana. Es que de verdad todos los días, todos los días. La casa hay que echarla para adelante. Y hoy no hemos ido a la casa. Y no me va a dar tiempo. Tranquilo. Y quedan un montón de cosas en la casa. Tú lo sabes que quedan un montón de cosas. Ah, pues ya. Mañana tenemos la prueba de quilla. Que le van a hacer una ecografía. Y una análisis de orina. Pero le tienen que sacar la orina directamente de la vejiga. Ay, Dios mío. Es una anestesia, ¿no? Son pinchasillas. Pasado. Viene el frigorífico. Ahora hemos encontrado, mira. Hemos encontrado un escritorio. La más de apañado por Wallapop. Para Julio. Que también nos ha dicho mañana. Súper barato. ¿28 euros? 25. 25. Pero el escritorio es perfecto, ¿eh? Perfecto para lo que él quiere. Escritorio nuevo. O sea, con esa configuración mínimo 80 euros. Es que habíamos traído. Es que lo que hemos estado mirando, ¿eh? Se había traído el que estaba usando el Alex. Pero es que eso está muy flojo. A mí eso no me gusta. Digo, es que no, es que no. Íbamos a comprar un tablero. En el Ikea. Que eso es otra. Al Ikea también tengo que ir. Antes de que se vaya mi niña. Para llevar el colchoncillo. Con las patas y todo. 7, 8 euros por aquí. Otros 5, 6 por allá. Sí. Y va a salir más o menos por 12, 13 euros. Así que vamos para la casa y os voy a enseñar. Y era un parche. Porque era un parche. La cosa como son. Era un parche. En la casa os enseñaré lo único que he comprado. Venga, que vamos rapidísimo. Aquí está mi Sergi. Que lo que me está diciendo es que lleva razón. Dice, mamá, vamos a cambiar más de frigorífico. En un mes que en toda la vida. Porque en la casa han sido dos. Y aquí este, y ahora estoy mirando, es dos centímetros más grande solo. Que al final nosotros habíamos cogido allí un índex sí. Que me gustaba porque tenía dos bandejas de estas. De estas tenía dos. Pero no lo tenían en estos. Me tenía que traer de muestra. Y había otro. Ya el siguiente era un LG que costaba 525. Yo tenía el presupuesto que me había dado la señora. Que eran 399. Bueno, podía gastar un poco más. Pero el LG costaba 500 y pico. Pero en la web lo vimos que costaba 429. Igual, así que al final el LG es una gama alta. De capacidad era más bueno. Tenía más capacidad y menos consumo. Y hemos cogido ese. Y le he hecho también la ampliación de garantía. Porque me lo había dicho la casera. Que con carácter informativo son 60 euros. Pero en este caso, fijaros. Este frigorífico, por ejemplo, tiene 4 años. Y ahora se lo van a cambiar. Hay veces que en el electrodoméstico parece que merece la pena. Porque por la fecha que nosotros hemos visto en el ticket, a él tiene 4 años. A los 4 años se lo cambian por otro. Y ahora he llegado y he dicho a los nenes, chicos, a haceros vosotros algo. Porque yo estoy a full. Así que voy a despedir el vlog. Estoy cansadísima de venir caminando. Mañana ya os he dicho lo que tenemos. Ah, os voy a enseñar. Lo único que he comprado es una alfombrilla de baño. Que estaba de oferta. Esa. A 1,99 estaba de oferta. Digo, bueno, es que todavía no tengo claro. Si ponéis aquí las cosas, las toallas en verde o en azul. No lo tengo claro. Porque a mí esto me parece más verde. Pero luego los azulejos son azules. Entonces no sé todavía cómo le voy a poner las toallas y la alfombrilla. Y mientras tanto, pues bueno, le he puesto este tono neutro. No sé, no sé, no sé cuándo va a salir este vlog. Ya está. ¿Sabéis por qué había parado antes? Porque tenía un chico que tiene mucho interés que lo felicite en su cumpleaños. Y como ando un poco perdida, que voy bajando. Son ya las 12. Quería ponerme a editar. Uy. A editar el vídeo de mañana. Para comprobar qué días los tenía que poner. Porque es que no tengo, no encuentro mi cuaderno. Mi cuaderno es donde apunto yo los de los vídeos y todo eso. Y me pensé que me lo había traído y ahora no lo veo. Y entonces digo, bueno, son las 12. Son más de las 12, ¿eh? Mira, los niños ya están durmiendo. Hoy he tenido un día terrible. Sí, son las 1 a menos 20. Y ya he visto que no. Así que digo, bueno, pues ahora ya está. Ya se está comprimiendo aquí. Tiene un día terrible porque no he encontrado las cosas que yo quería en el supermercado. Y yo sí me... O en el supermercado. Mira, me estoy dando cuenta de un montón de errores que cometo en los vídeos. El que he estado intentando ahora, digo. He cogido dos y el que me vaya bien lo descambio. Después digo, voy a hacer, en vez de un haul de las cosas que compré nuevas en la casa, que hubiese un unboxing. Y era las cosas del chino. Estoy como la loca, de verdad. Bueno, venga, ya llegaré a estabilizarse todo. Vuelvo a decir, yo lo que tengo ganas es cerrar la puerta aquella de la casa que todavía me queda. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos la prueba de quilla. Ah, la mesa de ser de julio, que no sé si os lo he dicho a vosotros, os lo he dicho a los niños. Y eso en principio. Y la casa. Que aquí ya la casa. Yo me parece... Y si hago una... Una quedada. Hacemos una quedada en la casa. Y me echáis una mano. Venga. Muchas gracias. Y yo sí que vosotros me dais apoyo. Muchas gracias. Venga. Nos vemos mañana y ya lo veréis. Chao, chao. Y... Corta. Suscríbete. Dale a like. Si te gusta lo que hay. Y comparte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta va a ir para el canal directo. ¿Qué tal? La va a ir para el canal directo. ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.